Chicos, siempre vos Necesito un corazón que no sepa del dolor Y que le pueda ordenar a quien ama Porque tan frágil como es Mi mundo está al revés y no soy nada Porque junto a mí no estás Mil noches de sueño, frío y soledad Soñando con oír tu voz, besar tu piel Y tú no estás Te robaste mi corazón Con promesas que jamás cumpliste Y ahora solo quedó el dolor Porque ese mundo que prometías no existe Y ahora como podré olvidar Como quisiera no sentir Y tal vez tener Un corazón de metal Necesito un corazón Que no sepa del dolor Y que le pueda ordenar a quien ama Y es que tan frágil como es Hoy mi mundo está al revés Y no soy nada Porque junto a mí no estás Mil noches de sueño, frío y soledad Soñando con oír tu voz, besar tu piel Y tú no estás Te robaste mi corazón Con promesas que jamás cumpliste Y ahora solo quedó el dolor Porque ese mundo que prometías no existe Y ahora como podré olvidar Como quisiera no sentir Tal vez tener Un corazón de metal Daquí que banque Que banque Y ahora como podré olvidar Y ahora solo quedó En el cielo Y ahora solo quedó En el cielo Y tú no痴 Un corazón de metal